¡Gracias! ¡Gracias! Ella es Jenny, una gran madre y esposa, pero a la hora de cocinar, le falta algo en su sazón. ¡A comer! Yo ya comí donde mi amiga Cristina. ¿Ya comí al colegio? Ya comí en la oficina. Hasta que un día, todo cambió. ¡Qué rico pollo! ¿Qué le pusiste? Desde que se cambió aceite el cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. ¿Me puedo repetir? Cámbiate tú también aceite el cocinero. Desde siempre, el experto en comidas ricas. Cuando Brahma llegó al Perú, apostó por la innovación. Le pusimos un collarín metalizado a nuestra botella. Y mi coleguita también se la puso. Caballero, así es la competencia. Después lanzamos el Six Pack en un nuevo empaque. Y al toque nomás, mi colega, ya tenía el suyo. Caballero, así es la competencia. Lanzamos el pack de 12 latas. Y al toque, mi colega, sacó el suyo. Caballero, así es la competencia. Pero la mejor innovación es que trajimos una chela de calidad internacional a un menor precio. Por eso ahora mi colega ha lanzado 3 cervezas por 9.50. Y nosotros, 1, 2, 3 y 4 Brahma por 9.50. Ahora, 4, no 3. ¿Qué tal? Caballero, así es la competencia. ¡4 Brahma! ¿Qué tal? Abото. Comienzo la nostalgaaround. ¡4 Brahma! El nuevo Chatimal repite todo lo que dices Tienen varios modelos Y con diferentes tonos de voz El nuevo Chatimal es de Melucha Melucha te pone a jugar Melucha te pone a jugar Cada pai tiene un jeito diferente Y el presente para tu padre Você encuentra en la Sodimac Home Center Furadeira de impacto 13mm, 59,90 Escada multifuncional 12 degraus, 269 Sodimac Home Center, construyendo con usted Llegué tarde Conta falta nos hacían navidades en familia Los abrazos entre todos Peinarse para la foto Los secretos entre tías Y las cuentas regresivas Las historias del abuelo Que no se erizan los pelos Recordar con los que tengo A los que miran desde el cielo Miles de viejos pascueros Árboles, pesebres, renos Cuanta falta le hace al mundo Celebremos todos juntos Parques, casas y animales Taxis, puertos, hospitales Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos En Falabella y en América Feliz Navidad para todos Cuanta falta nos hacía la Navidad Feliz Navidad para todos Les desea Falabella Una de las cosas que más me gusta en esta vida Es la comida peruana En especial el ceviche de la casita roma Pero lo mejor de todo Es que tengo para escoger Y escojo el que más me gusta Pero la verdad me gustan todos sus platos El verdadero sabor de la comida peruana En la casita roja Mejor imposible Los auténticos crunches de Marco Polo Suenan así Los crunches falsos no Solo crunches de Marco Polo Suena crunches 545 746 Que calor 900 Mono, ¿quisiste conocer a este desayuno? Y con las Lumicards que venían adentro No sé de qué me hablan Quiero descansar Sorry, mono Ups Ahora en todas las cajas promocionales De Gran Serie A de Costa Gratis 3 Lumicards De la película Una noche en el Museo 2 Busca las tuyas Hay 15 Lumicards Diferentes Gran Serie A de Costa Hacemos rico Lo que te hace bien Tranquilo Alex Tranquilo Siente el poder del nuevo Power Life Max de Panasonic Power Life Max Siente el poder Panasonic Vuelve la promo que te hizo vibrar Tus tarjetas del Banco Falabella y Cinemark Te llevan de nuevo al cine Por compras desde 49 soles Obtén dos entradas a Cinemark a 9 soles O dos entradas 3D a 19 soles Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella Subete a la ola del sabor Porque vuelve el banquetón de Rockies Un delicioso pollo ladrasa Papas fritas Ensalada Una refrescante hinca cola en litro y medio Y un pesidurido no frío A solo 35 soles 90 Si, solo 35 soles 90 Y pasa un verano de película en Rockies con Valentino La nueva película peruana animada Llévate lindos polos y divertidos rascaplayas Solo en Rockies Auspicia a los noceo en Calcola Platanitos Exclusivamente en Falabella Dreamworks presenta Shrek para siempre Hemos llegado al capítulo final Y temo que nuestro héroe Ha sido víctima De una terrible condición Por eso ven corriendo a Falabella Y salva a Shrek y sus amigos Llévatelos por 7,990 Solo con tu CMR Falabella Hay 6 personajes para elegir Shrek para siempre No importa la carne que elijas En Totus encuentras la mayor variedad de cortes De la mejor calidad Mamá sabe Totus te da más por menos En Navidad con el 1 gratis Nadie se va sin regalo Azúcar rubia Metro Paga 2, lleva 3 Leche evaporada live Six pack normal o live Paga 2, lleva 3 Yogur de vibre live Normal o live Paga 2, lleva 3 Encuentra todas nuestras ofertas En 1gratis.com.p Vive la Navidad en Metro Y pásala bien Metro Precios muy bajos siempre Para estar más cerca de ti Muy pronto abriremos Metro Guardia Ciril Chorrillos La La Lux Sirena mágica Era niña Ahora sirena Lista para nadar Mira bajo el agua Su cabello cambiar Su linda pez globo Siempre quiere jugar ¡Vamos juntos a nadar! Al ratoncito que tienes dentro Aliméntalo con queso Mozzarella Live Come quesos Live Y vive saludable Live es vida Para esas mártires de la cocina Que inician la semana entre lágrimas Para esos guerreros Que enfrentan el terrorífico examen de los lunes Para esos héroes Que se enfrentan a la carga más pesada Para todos ellos A Ginomen trae Los lunes de sopita Un día para relajarnos Con una deliciosa sopa Ginomen Porque los lunes No tienen que ser tan lunes Tan rápida Tan rica A Ginomen A Ginomoto A Ginomen Otra colección para Baceman Exclusiva en Falabella Serían 25 galones de Duralatex Boleto factura, señor Con factura ¿Factura? Sí, claro Con factura Oye Pero si es con factura ¿No nos sale más caro? ¡No, pues! Hace 15 años Que el maestro negocia Y compra el volumen Para ofrecer En el precio Más bajo Y con factura Son maestros pejos Maestro Home Center El maestro en precios bajos Para variar de costa Empezaron Los días fantásticos 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 Apúrate Ya comenzaron los días fantásticos Falabella Suéter, sombre, mujer y niños Dos por uno Ven a los días fantásticos de Falabella Y sorpréndete Apúrate Hector, Hector Tu casa quita que está haciendo frío Hasta la vista, mami Terminé, Hector Vivir como en una película ¿Por qué no? Ahorra en cuenta premio Gánate los 20 mil soles Que sorteamos todos los viernes Y hazlo Cuenta premio del BCP Cocinero Azeite Cocinero O sabor que ninguém resiste Na embalajen que resiste a tudo First time vlogger Hi guys Maglaluto si ate Ng fried fish Salt at seasonings Yan na naman May easy way na magprito ng ista Crispy fried fish Complete ng ingredients May flour Spices At seasonings Pina kailangan magdagnag Gut at prito lang It was still am sick Luis Ito na Crispy fried fish Estalicious Estalipa Crispy fried fish is the way Raiñoa Basta fried chicken A fresh Crispy fried Ajinomoto Por muy entretenido que lo hagan Espera desesperar 12 megareales gratis 4 meses Gracias a la fibra óptica de Ono Llama al 1400 O entra en ono.es